La noche oscura, después de sacrificarse toda una vida por alcanzar el éxito profesional, Siomea observa con asombro cómo todo entorno a ella se derrumba y es capaz de volverse hacia su interior, que allí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael, su ángel custodio, y trabajan juntos. Que habrá una luz al final del túnel, la noche oscura.